Salud para la gente de mi tierra. Hoy les hablaremos acerca de uno de los consejos para afrontar momentos difíciles. 5. Haz pequeñas mejoras en tu vida. Si sientes demasiada presión en el trabajo o en tu casa, intenta cambiar algunas cosas que aumentan tu nivel de estrés y ansiedad. 6. Apóyate en la gente positiva. 7. Aléjate de problemas. 8. No lo tomes personal. 9. Siempre ve las cosas buenas que eso te ayudará a controlar tu ansiedad. 9. Recuerde que el estrés le causa problemas a tu salud. 10. Y todo lo que nos rodea positivamente le da beneficio a nuestra salud. 11. Y que lo que es negativo le causa daño a nuestra salud. 11. Que Dios me los bendiga. 11. No le digo adiós, sino un hasta pronto. 11. No le digo adiós. Gracias.